San Cristóbal, avance municipal. Finaliza otro corte de La Mejor Madre y con este son más de 300 las mujeres que se han capacitado para formar a los niños y niñas del municipio de San Cristóbal. Al respecto, la alcaldesa Patricia de Ceballos nos comenta. Bueno, son más de 300 mujeres que se han beneficiado con el programa La Mejor Madre y hoy con la sorpresa de ver que no solamente son las mujeres, son abuelos, padres. Es un programa que va más allá de atención a la mujer embarazada de escasos recursos. Es un programa que atiende y abarca a toda la familia. Aquí vemos como abuelos, hermanitos, papás acompañaron a La Mejor Madre que se formó en este último corte de 2016 durante ocho semanas. Talleres de lactancia materna, del parto humanizado, cursos profilácticos, también la atención a la autoestima, al apoyo, a ejercicios que se practicaron durante ocho semanas formando a estas mujeres que de distintas comunidades del municipio, mujeres de escasos recursos, mujeres que en tiempos de crisis como los que vivimos aprovechan la oportunidad que da la alcaldía del municipio de San Cristóbal a través del programa La Mejor Madre para poder sentir ese apoyo que desde nuestra gestión social le damos a la familia san cristóbalense. Hoy entregamos 36 canastillas de este último corte después de ocho semanas de formación y repito, ya alcanzamos casi las 300 mujeres, 300 familias beneficiadas con el programa La Mejor Madre un programa que inició como un plan piloto cuando era primera dama junto a mi esposo Daniel Ceballos siendo alcalde y que por supuesto va a continuar el próximo año lo que fue un plan piloto se convirtió en un programa social exitoso de esta gestión en atención a la familia san cristóbalense. San Cristóbal, avance municipal.